He pasado con grandes dificultades He sufrido pero no le hago caso He permanecido fiel, hirviéndole como él Sin buscar otro reemplazo He pasado con grandes dificultades He sufrido pero no le hago caso He permanecido fiel, hirviéndole como él Sin buscar otro reemplazo Tiene enemigo mi esposa para que yo dé un mal paso Cuando me siento turbado con el alma hecha pedazos Aparece tu Cristo apoyándome en tu brazo Tiene enemigo mi esposa para que yo dé un mal paso Cuando me siento turbado con el alma hecha pedazos Aparece tu Cristo apoyándome en tu brazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!